La danza consta de dos partes, con cinco figuras cada una. En la primera parte son las entremetidas. Circulación por fuera, regresando por dentro. Circulación por dentro, regresando por fuera. Entremetida por bandas al tiempo. Enredondo con todas las filas. Y cambio de bandas alternado. La segunda parte se inicia con el número ocho. Continúa con los cuatro cabos. Baile en pareja, de dos en dos. Un círculo que se suelta y se voltea para volver a formarse. Un círculo que se suelta para volver a Gulene. Un círculo que se refiere a la sesión. Un círculo que se empegará. Gracias por ver el video. Las farotas van siempre comandadas por una mujer que hace el papel de mama. Es decir, la alcahueta o celestina que vendía a las jóvenes indígenas a los españoles. Lleva nalgas portizas y recrea a los asistentes con sus ademanes. Lleva nalgas portizas y recorre el pueblo. Haciendo de esquina a esquina a pleno sol, divirtiendo a las gentes que no se cansan de ver a las coquetonas farotas en todos los carnavales. Haciendo lo mismo año tras año. Y cada vez las miran con el mismo asombro y regocijo. Lleva nalgas portizas y recorre el pueblo. La danza termina con la misma figura con que terminó la danza de las pirandillas. Todas danzan en círculo alrededor de la mama. Primero a la derecha y luego hacia la izquierda. Realizando el llamado porro o perillero. Al son del tambor llamado curulao. El bombo y la flauta de hojalata. Enseñándonos que es aquí, donde también debemos buscar los orígenes del porro y de la cumbia. Esta es la escuela de tradición oral y bailes cantaos de San Martín. La fundaron los maestros y agricultores del pueblo para garantizar la continuidad de la tradición del baile de tambora que en San Martín se estaba perdiendo. Sin cobrar un solo centavo. Vicente Serpa que toca la tambora y las maracas. Casildo Gil que toca el tambor llamado curulao. Nicanor Agudelo. E Ismael y José de los Ángeles Ardila como músicos. Y Joemi, Torilio, Cecilio, Heliodoro, Federico y Francisco como cantadores y bailadores. Se reúnen con los niños para enseñarles todos los secretos de la música, los versos y los coros. Así como del baile que heredaron de sus antepasados. Estos bailes cantaos que reciben distintos nombres según las diferentes regiones. Buyerengue, Chambé, Zambapalo o Tambora tienen toda la estructura responsorial del canto africano. En la cual los versos se cantan y se improvisan. Y los coros y estribillos se repiten como en el caso de esta tambora. Cuyo nombre es Cubae. Cuyo nombre es Cubae. Cuyo nombre es Cubae. Los niños aprenden y bailan con gran seriedad los bailes de los mayores. imitando sus gestos y movimientos. Están desde ahora preparándose para participar en el mes de noviembre. En el festival de la tambora, donde se ha destinado un espacio para ellos. Cuyo nombre es Cubae. Cuyo nombre es Cubae. Cuyo nombre es Cubae. Y ya que va bailando, me dijo que no sabía Era como se venía de la misma mujer Yo la linda, yo la linda 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 Por aquí me voy mintiendo como la idea de caña dulce La mujer es la que entiende el hielo en vez de este minuto Yo la linda, yo la linda 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 Solo medianoche y la linda Yo la linda, yo 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 la linda ¡Suscríbete!